La baby me envía una foto Me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver De que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby, mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby, te puse en mi contra y estás celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tú y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con V, te es mi esposa Tu punto débil es, yo lo conozco Te lo amo el cuello, debe ser toto En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Que bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Pero si estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú parezca amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que hago es de quitarte Por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni las mitas de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Que ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Que ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Mambo King Dime si me equivoco Y yo quisiera volverte a ver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Pero quiero morir con mi corazón roto La presión, baby Baby paga el entierro, ¿qué? Si no es el culo tuyo no lo quiero Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo que hacer verlo Y la mente alcohólica Muña exótica Dice, te es un morli, fan, gata erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los Sony Chamo en la Fanny Pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Sí, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mándame una postal Contéstamelo, boys Te dedico a una canción de Prince Royce A traer celular Que a mí no me quieres ser el puto final Ya puse paleta y perones pa' manipular Me sé que una puñeta te tiene que importar Pero que sal no a los locos Te signo en tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Si me equivoco No me quisiera volver Pero te hice tampoco No me conviene tampoco Te quiero morir con mi corazón roto Vamos a dar pa' ser y ya es fulleteado pa' metértelo A veces cuesta más perdón al que pedir perdón Si estás con él porque tú me dedicas una canción Más fueron no, ni sé tú, no te dejes serte ahora Y yo sigo escribándote un poema inclusivo En una carta que tiene tu nombre al lado del mío Estoy llena de la casa de flores, cien vecinos Y contigo así va a llorar muerto porque no me amas, baby Young Kings Anda con malicia, mientras las llamas por el cuello pilaficia Tiene un par de amigas que la tapa y la dicia Su nombre es de Paula y me dijo Leticia Y ella está dura y lo sabe, esa es la clave Cuando sale hace que los machos y paren a mirarla De que se haga tu vela difícil de casarla Y esta historia larga para contarla Pero dale con dale, tengo la clave Si me la traen a ti yo te enseño en modeles Tenía novia y por ella se foto al daddy Desde que la engañaron mismo un hombre le vale Pero pensando en lo loco Casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con un corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad nos congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas demás Y a ninguna le copio Si no pachaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te dejé Si todos los días te cantaba Y hasta te mostraba mi jefe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme Mi vida se inunda, pero no se ahoga De la falla que cometí ninguna se apoca Sentí lo que es que alces es la cabra y la soga Ni la droga ni es el yoga, las penas me desahoca Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida desde que no tengo salida Me dicen que estás visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el coro pa' que otro le pida pa' si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de amar Logando en el destino pa' que quede cuña mal Pero soy como una carta adentro, una botella en el mar Pero pensando yo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco No quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con un corazón roto ¡ Meterelo de ti! No... Bienvenidas por el Lesson Está abusando si soy completa Te puedo vi de Donnello a las tetas Parece que viste otro planeta Las hechas están de moda, baby, aprieta. Me gusta más el Rimi que el original. Ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el Rimi que el original. Ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. No se hizo pa' llamar la atención. Lo hizo de maldad con toda la mala intención. Pa' ponerle el ambiente en tensión. Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión. Pa' pueden hablar bien, la ya la es morderse. Una vez menos le va a ser casi un tercer. Tienen que callarse o moverse. Porque la que critica es que no puede hacerse. Wow, mate, fiste por otra liga, muy arriba. Qué abusiva, dos preguntas, ¿de dónde está salió? A ver, la foto me obliga, aunque me gaste todos los gigas. Diablo, si a la madre que la parió. Y no lo digo a males por cómo te ve. Dile hasta a tu amiga que hoy se bebe. Rápido, me pongo cuando lo mueve. Estaba bien duro a natural, pero bebé. Me gusta más el rinny que el original. Ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el rinny que el original. Ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Tiene a mucho en su contacto y con ninguno hace contacto. Muchacha, que tú haces sola y hace rato. Llegate para acá y siente el impacto. Tú me dices y yo te pongo en nómina. Estoy aquí, tú pides con autoridad. Sé que te rompan de tiques, pero no les da. Y yo gasté y gasté y la cuenta como si nada. Se está riendo, que ya sabe que está rompiendo. Hasta abajo y la nota subiendo. Tú bailando y todo el mundo diciendo. Me gusta más el rinny que el original. Ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el rinny que el original. Ahora sí que apretaste, te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean. Siempre me ha gustado tu versión, pero me gusta más el remix. I love it. Y yo no sé lo que tú hiciste. Tú me lo pusiste molondró. Trae-me el, trae-me el, trae-me el, trae-me el, trae-me el. Diablo, papi, tú no sirves. Tú te la pones cortitica y eso a mí me pone rapidón. Trae-me el limón, el limón, el limón. Trae-me el limón, el limón. Pa' que le corte la baba, pa' que le corte la baba, pa' que le corte la baba. Pa' que le corte la baba. Yo no sé por qué tú la pones así, si la agarro en él, te la agua pa' ti. Yo no sé por qué tú la pones así, de la agua, de la agua, de la agua pa' ti. Yo no sé por qué tú la pones así Si la agarro en él, te la aguas pa' ti Yo no sé por qué tú la pones así Te la aguas, te la aguas, te la aguas pa' ti Ya hablo, papi, tú no sirves, tú eres un perro Es que tú me pones Baboso, 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 baboso Chuchupa, dime si tú chupa Chuchupa, dime si tú chupa Chuchupa, dime si tú chupa Y yo no sé lo que tú hiciste, tú me lo pusiste molondrón Tráime el, tráime el, tráime el, tráime el, tráime el Ya hablo, papi, tú no sirves Te la pones cortitica y eso a mí me pone rapidón Tráime el limón, el limón, el limón Tráime el limón, el limón Pa' que le corte la baba 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 Y es que tú me pones VAMOSO, 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 VAMOSO Tuchupa, dime si tu chupa, perro Yo no te voy a decir más nada Y creo que tu sopa y camaguires, el narco y el jiggri metiendo mano a los galvan Si no... Los ojitos en China, esa chori sale y arregla el clima Habla español o latino, me pregunto si bailas como camino Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo, todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo, baby, saco esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ey, ella calladita, no está de frontear La de pieza es cruz y no está fácil de buquear Salieron andescapotados para ver la luna Unas beben y las otras fuman Dicen que palmas de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son peligrosos, son dangles, como será la movie Se hace ese el trailer, adicta al perreo Adicta a los cangris, le gustan los kinky Y aunque sea fancy Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas No quería salir, pero ya pasó la página Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero y la dijo Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo, baby, saco esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ey, ella calladita, no está de frontear Yeah, la de pieza es cruz y no está fácil de buquear Wow, me están diciendo, baby, saco esa perra al pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Ey, ella calladita, no está de frontear Yeah, la de pieza es cruz y no está fácil de buquear Wow Tus reyes están buscando y la talla en el cabrón Siempre compro la pela de los panties Se quieren ir a vacilar Cállate los ojos, me la tengo que pagar Yeah, hey Tus reyes están buscando y la talla en el cabrón Siempre compro la pela de los panties Se quieren ir a vacilar Cállate los ojos, me la tienen que pagar Yeah, hey Música Música Déjate ver, dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el castell, pensándote otra vez Tienes que no pichar, pero me salió al revés Ando por Santos, estoy rondando Y en ti me paso pensando En la disco como estaba, guayándome Habían otras pero les piché Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota Invito, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete ma' Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Nos matamos donde sea Calla y tabellaquea Por más que uno defrontea La bebé nunca las vea Fluya, fluya, fluya Tú eres más mía que tuya Te puse la esposa así Montaste en la patrulla Y el escote te lo vi No es un mes pero va a abrir Tu pediste un service carro Y en la guagua te lo di Hay que aguante Eso es lo que hace un buen amante Hace la cosa interesante Un poco picante Pero elegante Tantas joyeris Nadie ha visto ese diamante Nos matamos donde sea Calla y tabellaquea Por más que uno le frontea La bebé nunca latea Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tanto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full Las motos full de gasolígas Pistas, todos climatean Con la guagua y ti me dice Fercho, que rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo Contigo, todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami, yo te rastreo Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, relajarte Cometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se queda en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te lo hagas, tú eres hombre Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas Algo por Santos se rondando Y en ti me paso pensando Me la disco cuando estaba bailándome Habían otras pero le piché Fuld Harmony Todo está bien no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime qué recorre A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone Karen mala Me rellena los paines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo le hago Yo, tú, Carmelo y tú, mí Yo, tú, Carmelo y tú, mí Siempre me pide Yo, tú, Carmelo y tú, me Yo, tú, Carmelo y tú, mí Yo, tú, Carmelo y tú, mí Yo, tú, Carmelo y tú, mí Mira, cruise, de amor A ella, ¿qué es lo que pasa? A ella, ¿qué es lo que pasa? Jajajajaja Yo, ¿qué es lo que pasa? Babilón Mata a ese gran uja Mátalo para que no me moleste Te gusta como te me muevo Pónteme de espalda Que esta noche va de fuego Es que esta noche va a haber fuego ��age pa que laje abuse pa que todos lo bailé Lechece con los pies eh 啊 Ven pégate Ven pégate Yo te dije que te pegue y no te despegue Me apodaron Papi Rambo el papá de las mujeres Ey Tú quieres saber como las chapas ya se mueven Tenemos los truskitos, la fama y los poderes el candamo ligado del sistema burlado no hay mujer que no se doble si me pasa por el lado y por el sonido pilas que yo mangao no gusto por la lindura gusto es por el tumbao te gusta como te me muevo pónteme de espalda que esta noche te doy huevo te gusta como te me muevo pónteme de espalda que esta noche te doy huevo que esta noche va de juego vengate 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 Rambo Man en la casa talalalala Babilon el que produce de los que peluche o miel morfa music si chilo son los peluqueros que estan frio global belchow louis mi isa guelard de laja boutique lenny sport ptt mono y chill la que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia lo que ella no sabe que tu todavia me estas viendo toda la historia bebe que fue no pues que muy tragadito ya se buscándomela si sabes que hay errores no repito dile a tu nueva bebe que por hombre no compito que de estar tirando que al menos yo te tenia bonito verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa lo mio lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido que hasta la vida me mejoro por acá ya no eres bienvenido miro que tu novia me tiró y si no da ni rabia yo me rio yo me rio no tengo tiempo pa lo que no aporte ya cambié mi norte haciendo dinero como deporte y dando la cuenta a los shows y partí ni el pasaporte y estoy matura dicen los reportes ahora tu quieres volver se te nota no se espérame ahí que yo soy idiota se te olvido que todavía no trae que te quedo grande en la bichota no ve que fue no pues que muy tragadito que estoy buscándomela si sabes que yo errores no repito dile a tu nueva bebe que por hombre no compito que estar tirando que al menos yo te tenia bonito Shakira, Shakira tu te fuiste y yo me puse triple M ma buena ma dura ma leve volver contigo nueve tu eras la mala suerte porque ahora la bendición no me duele si quieres volver ya lo suponía dándole like a la foto mía estoy buscando por fuera la comida yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver ya lo suponía dándole like a la foto mía a la mía te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me busca todavía bebe que fue no pues que muy tragadito estoy buscando un melao si sabes que yo errores no repito dile a tu nueva bebe que por hombres no compito que no tiene buena mano y al menos yo te tenia bonito i'll be on the drums mi amor es que usted se alejo mucho y yo de lejos no veo bebe te coge ma pero te coge barranquilla me da yo si te dicen que yo me estoy curando es la verdad ayer te vi aparentemente estabas contento estabas feliz besándola a ella así como antes me besaba a mi en parte me alegra que uno de los dos no esté llorando ojalá me piense de vez en cuando y aunque yo hago como si nada baby que amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra por fuera me río pero por adentro estoy rota y aunque yo hago como si nada baby que amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra por fuera me río pero por adentro estoy rota primero quiero decirte que no hay un segundo que pienses que te lo dañe un tercero sin ti se siente vacío el cuarto y insisto vuelvo llega vamos hasta el quinto te extraño tanto si te distinto me duele ver como me dejan visto a veces pienso que me extraño un poquito yo mi malo pajarito me pinto yo mi malo pajarito me pinto que mal que ya no estés aquí estaría tomándome los contigo y no por ti por ti en coleccionista me volví guardando toda la foto me volví me volví me volví y aunque yo hago como si nada baby que amargura me da saber que ahora tú estás vacilando con otra por fuera me río pero por adentro estoy rota ey esta canción que no me la pongan borracha y buen puta ay es un fuetazo coño es un fuetazo compadre se esta andando 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 hay un balcón en el baño se esta andando se esta andando hay un balcón en el baño solo suena el se esta andando Se está andando, 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 se está andando. Hay un malo coro en el baño, me pasó una fundita como que era un cumpleaños, dijeron que una del año no hace daño, que suelte la timidez, que yo estaba como extraño. Yo vine a mía, yo me vine a dar, yo vine a mía, yo me voy de aquí, no me gusta su maldad. Hay un malo coro en el baño, se está andando, se está andando, hay un malo coro en el baño, solo suena el suelo, se está andando, se está andando, se está andando. Se está andando, se está andando. El Maniático El Maniático El Maniático El Canelo, el Maniático, ¿qué es lo que es contigo? Te lo quiero mucho. Gerald, el de los palos, y cualquier cosa matamos a quien sea. Oye, droga, no la uses, no la uses, droga. Te hace daño, te hace daño, droga. Pero tú sabes que me ves, se va de droga. Es muy loco. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! 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 Pa' que el humo salga, los espíritus malos se espantan. Todos los fines de semana, la luna me escorta de la oscuridad, de la maldad. ¡Jajajaja! Nosotros tenemos la calle prendida. Salimos de noche, llegamos de día. Mi nena cerca de mí. Mi nena cerca de mí. En verdad nunca importó lo que nadie decía. Hay que pica, spicy, wasabi. Yo soy natural, wabi-sabi. Ella es comodón, yo soy daddy. Este hún te pagas tú a la Ferrari. Como tú y yo no hay iguales, colmillos afilados de metales. Vampiros sonando ahora pa' siempre, somos inmortales. Y tú sabes que esta noche no fui morgarete. Eh, tú eres la más que la metes. Tú sabes que esta noche no fui morgarete. Tú eres la más que le metes. ¿Dónde la noche está pesa? Yo con mi gato voy pa' allá. ¿Dónde la noche está pesa? Voy ando con mi gato, ya estoy enviciado. La vida no vuelve. Se dice que hay que romper. Que el tiempo no hay que perder. No soy el primero rey. Quintena y no lo pende. Si el de vos no lo pude. Harás que Dios se elucate. Sigue la marabuta. Es que el mismo te asusta. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertar en otra cama que no sea la mía. Me importa un bicho o mi ex si es tremenda porquería. ¿Pero qué carajo le pasa a este cabrón? Hoy yo quiero coger una a las caras. Coger una a las caras. Guay al porto a la disco. Guay al porto a la disco. Guay al porto a la disco. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Ay, hoy yo no llego a casa de mi madre. Tú estás chucky. Cara linda a veces media puti. Tu gato te dejó sola en la disco. Cabrón, qué rookie. Ponte en cuatro, maneja la nalga. Se vio el gistro debajo de la falda. En saca, me lo no se tarda. Siempre es dulce, nunca se ve amarga. Voto el novio, prefiero estar soltera. No se fila y nunca se queda afuera. Siempre es culo como en la cartera. De la hija puta fue la primera. Yeah, yeah. Hoy yo me escapo y me invento un plan como el Chapo. Ella quiere amarrarse de un casco. De Carolina a un bellaco nato. Yo te fallé dudoso. Yeah. Esta noche ando peligroso. Ella no es mi esposa, pero la esposo. Me lo vio y dijo, ay, qué venoso. Wow, baby. Hoy yo quiero coger una loquera. Coger una loquera. Guay al porto a la disco. Guay al porto a la disco. Guay al porto a la disco. Ay, estoy bien loca con la nota en high. Ay, hoy yo no llego a casa de mi mai. Amo el momento, buena nota. No me responsabilizo cuando me explota. Voy tan simonta, chumbo el mea con una gota. Y si esto fuera viña del mar, ya tengo todas las gaviotas. Una que se va y otras bendiciones que llegan. Hoy quiero una perra que lo mueva como omega. Aquí misionamo y la gata no se riega. Se monean, pero no me matan como meca. Necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y con nada me entretengo. Bajando la networking for y tú sin dividendo. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers. Mi es de mediche. Quiere que me encapriche. Pa' que me la chiche. Chiche. Hace tiempo les pagué el switcher. Más que sea biche. El es que prefiero a biche que berrinche. Estoy puesto pa' coger una nota cabrona. Explotar la cuenta y perrearme una culona. Despertarle en otra cama que no sea la mía. Y mande al carajo a mi ex. Si es tremenda porquería. Ay, un perreo con Leano Rau y Braille. Ay, vamos pa' la cama, dime que hay. No te quite. No te quite. No te quite. No te quite. Ja. Somos los bellacos. Calo, güey. Ay, 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 ay. Ja. Eh, yo no decía algo ustedes, pero de verdad siempre olvidó. Hablamos un día de esto. No hay fecha pa' hablar contigo. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Ella se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Ella se mueve y yo loco porque me quemen. Ya yo me quité y con ella me atrevo a ponerme. El que me cotorra no sé la de que la tiene. No le gustan los palomos, le gustan los tulpenes. Se fue la luz, suéltame el tabú. Está buena como pechuga la Golden Blue. Como Juana la cubana, bailalo con actitud. Guata, guata, Nery Johnson, pero en versión blue. La música la maltrata. Ella me busca y es mi gata. Es tensa, también sata. Me encanta su mumu, caca. No es droga, pero da nota. Tiene esa vaina grandota. Vaya mami, qué problema. Si tú tuvieras poder, este comparo con bellota. Wow. Dejámelo así que soy feliz. Yo quiero que lo bate y te venga pa' donde mi. Te guada duro por ahí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Yo sé que sí. Así que súbele, bájalo, mételo, sácalo. 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 Súbelo, súbelo, súbelo. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Ella se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Se meña como culebra y lo meña como maraca. Ella se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Ella se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Me gusta como tiene, tiene, tiene y como mueve la jabota. Como se pone loca cuando la nota le explota. No le para a la gente que le digan que está loca porque ella tiene su cuarto y su vida se la goza. Volteate y ponmelo pa' atrás. Desacatate que aquí se va a gozar. Volteate y ponmelo pa' atrás. Desacatate, que aquí se va a gozar Así que súbelo, bájalo, mételo, sácalo, súbelo, bájalo, mételo, sácalo, súbelo, bájalo, mételo, sácalo Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí Se meña como culebra y lo meña como maraca Se meña como culebra y lo meña como maraca Se meña como culebra y lo meña como maraca Meña se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se meña como culebra y lo meña como maraca Se meña como culebra y lo meña como maraca Se menea como Culebra y lo menea como Maraca. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Yo te dije a ti que no metes la volanta, no. Team Family Records. Ay, Rambo Man en la casa. Y tala, la, 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 la. Regor Narco. Canelo, tú sabes, tu manía. DJ Kilo. DJ Peluche. DJ Peluche es mí. El que te pone a gozar. Isabel, que es lo que peteste. Coquito. No, 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 no. Yo la llevo al cielo. Ella se suelta el pelo, se muerde los labios. Así rompe el hielo, así rompe el hielo. Tú sigue tocándote, que voy por los condones. Eso se le iba a explotar y yo se lo detoné. Yo la llevo al cielo. Cuando le doy los keys, se le quito la jeez y le jalo el pelo. Así rompemos el hielo. Siempre que le bajas con los hielos en la boca pa' que sienta el frío. Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido. Mami, yo siempre desconfío. Llega con la máscara como subsidio. Ready pa'l combate encima del matre. Déjate llevar, quiero al cielo elevarte. Eso allá abajo, eso no al hablarte. Dudo que ella llamarte. De la bella que era en ascenso, tabaco botando el humo denso. Pa' chingar yo la convenzo, después de un perreo intenso. Ella me vio con Skype y con Fade. Desde entonces con sus parceras le caí. Codeine, Nicole Lebray. Pa' llevarla al cielo. Ella se suelta el pelo, se muerde los labios. Así rompe el hielo. Mami, que reguero. Tú sigues tocándote, que voy por los condones. Eso se te iba a explotar y yo te lo detome. Yo le llego al cielo. Cuando le doy los kiss, se le quito la kiss y le jalo el pelo. Así rompemos el hielo. El pan en el depa, color verde la mota. Que toda la noche no se va a joder la troca. Cuando le abroneo, se le cae la ropa. Así caladita, el pecho no la rota. En el cielo se le olvidan los modales. Hace las dos mesitos yo soy gurí naturales. Nena de caserío, flow y valigales. Rompimos el hielo en el perreo de la disco cuando ella se desfidió. Otra mamá me pide. Cueco mi número y después me escribió. Fuimos pa' donde no me opiera. Ella me sacó la polera. Qué rico, mami, que hicimos esto. Tú sigues tocándote, que voy por los condones. Eso se le iba a explotar y yo se lo detone. Yo le llego al cielo. Cuando le doy los keys, se le quito la cheese. Y le jalo el pelo. Así rompemos el hielo. Tú rompe el hielo. Y tranquila que yo lo derrito. Tú un par de me tienes ciega. Que soy yo el que siempre le insisto. Que soy yo el que siempre le insisto. Todos los días te imagino. Cómo te debes perder sin ese valentino. Con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo esté pensándote, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos no me asustas. Tú tienes cara de que te gusta. Ricky, nati, nada de lo romántico. Tú te ves cara, pichita, sin cuatro fantásticos. ¿Qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll. Tú sabes lo que me gusta. Sigue juzgándome, que yo no voy pa' tu enviar. Te voy a correr la multa. Yeah. Baby, bienvenido al party. Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie. Yeah. Dumbia desde que no tiene ID. Se pone en mi hockly, se sube la fue al DJ. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba. A la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo. Si se hipota, no le gusta lo normal. Todo ese extremo, déjame ver todo. Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, welcome. Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por perto. Yeah. Cara de que te gusta, freaky nati. Nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy, classy. Encuentro fantástico. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por estar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue juzgándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a correr la multa. Mami, esto no es reto. Te voy a cobrar esa mirada que te acabe impuesto. Saca la esposa, baby, yo me presto. Y ponme en house arrest, que no me molesto. Yeah. Tú tienes cara de que eres una nati. Yo voy debajo de los cobles. Oh. Ninguno se compara. Y mami, se culo de game over. Oh, poor boy. Oh, my God. Tú te mueves así. Mami, you got me stuck, baby. No es peligrosa, pero I'm falling in love. Es que no es normal. Baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja hasta el suelo. Pasa y fuck that. Yeah. Si se me trepa encima, me mato sin bala. Esa cara de que le gusta. Freaking nasty. Nada de lo romantic. Tú te ves cara, bitchy. Classic, cuatro, fantastic. No, qué problemático. Tocándote, yo lo que por estar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a correr la multa. Let's go. Hey, hey. Uh-huh. Felcio, felcio. Calep. Calep, calo, hey. Uh-huh. Julia. Hey, this baby me go. Brrr. Hey, yo, Mauro. Hmm. Yo voy a ver qué tú haces cuando te empaquetes y te de tu fundazo. La calle la corro yo, pero ya yo voy al paso. Tú di que se anda duro porque te robaste un vaso. Yo tengo un combo de 30 con los chukis que dan pepa. Ay, tírate pa' que tú veas cómo es que ella suena. Tu güerito se afició como este loco. La que me estoy loco, que uno se pase. Penseñela a mi morena, que la tengo asegura por si un palomo me frena. Ay, ven, tírate pa' que tú veas cómo es que ella suena. Tírate pa' que tú veas cómo es que ella suena. Tírate pa' que tú veas cómo es que ella suena. Tírate pa' que tú veas cómo es que ella suena. Dime, yo te quemo, dime, yo te quemo, dime, yo te quemo, dime, yo te quemo. Si te llamo a la salida, dime, yo te quemo, dime, yo te quemo, dime, yo te quemo, dime, yo te quemo. Ustedes dicen que son chukis y yo que me aparte del cilindreo. Estoy loco por la tebala, tu mujer pa' darle deo. Están haciéndole magia a los magos, mírale el mareo. Ya no coge vaina gente, los chukis tan paqueo. En la avenida no ando solo, paro chukis, siempre con un cromo y una negra. Por si pones tu huevo entrando pa'l coro, frena con tu paquete que te cuase pa'l de hoyos. Yo te vuelvo un moquitero, pana, si tú me das un toro. Un bombo de 70, frenando como el faddle en su tiempo. Si mi chukis a ti te llega, te pegan del pavimento. Yo sí que vine a aplicar a la parada del movimiento. Ni los dioses ya no llegan, yo y jefe el dúo. Pero no cogemos cuica, yo soy el loco que te pone en cuica. Cuando se el voltero me pica y a ti te da grima. Tú pones tu carreta porque no aguanta el voltaje. Tú te creas un tiguerón porque tú sí tienes un tatuaje. Ven, tírate pa' que tú veas cómo es que ella suena. Tírate pa' que tú veas cómo es que ella suena. Ven, tírate pa' que tú veas cómo es que ella suena. Tú crees que yo hago paquetes pero lo mío te quema. No me venga con careta si tú no quieres problemas. Si frenas del callejón te devuelven, pues tú te emparas. Ustedes dicen que eran malo. Eso de boca no oigo los disparos. Estoy loco que uno se pase pa' frenar de mantelado. Pa' enseñarles mi voltaje que hay valor, sí que hay que usarlo. Ninguno corre en la calle, un pine lleno pa' vaciarlo. Ah, yo soy un canter, no es de boca lo que digo. Haciendo diligencia dura del kilo, esto está del kilo. Yo sé que si yo te empaqueto, eso no hay que decir lo que te doy. Después que te fuiste de mi vida, me la he pasado banqueando con. Pero mirando mi ser, en redes está desaparecida. Pero hay un montón de piros siguiéndote. Tú siempre vas a ser mía. Déjate pienso todo el día. Ya no me quedo tranquilo ni con las percos. ¿Y ahora quién? ¿A quién vas a engañar? No sé ni con quién estarás. Pero espero que sepa que yo fui el primero y mucho antes que él. Dile que se tiene que cuidar, porque la calle es mía y ya vamos a bajar. La chinga es que yo fui primero y todos saben que tú estabas conmigo. Sé que ahora solo somos amigos. Bebé, te quiero de vuelta otra vez, aunque no lo consigo. Me duele verte con él, aunque tengo lleno de gatas el ser. Me acuerdo cómo era de suave tu piel. No se me olvida tu olor a chamel. Te pones las cremas, te lames. Ese culo parece una hammer. Nos separamos, pero somos imanes. Que te cuide, baby, que te ponga llave. Tú eres mía, mami, hable lo que hablen. Mix Exclusivo. Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. La puerta está parqueada la nave. Contigo yo me voy al gare. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' depacate mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gasta me la llevo diez cuando te vi. Bebé, ¿qué hacemos? Ese culo en la disco no cabe. La puerta está parqueada la nave. Contigo yo me voy al gare. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' depacate mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gasta me la llevo diez cuando te vi. Dale hasta abajo, quiero ver cómo te luce. Contra la pared yo la puse. Metele esa song que reggaeton yo lo puse. Se define esa pussy en esa combi de juicy. En el VIP estamos perreando y la botella pa' arriba. Me abre esa boca y yo le doy lo que me pilla. Apagan las luces y ella se pone agresiva. Yo soy el turrito pa' esa piba. Contigo yo me voy al gare. La noche está pa' party, no está pa' dormir. Pa' gastarse pa' depacate mil. Vine solo y contigo me envolví. Esa gasta me la llevo diez cuando te vi. Va, va, va. Pa'ход, Tocht que la choque y la pegue dure la pared Oye F.:وécs Tocht que la choque y la pegue dure la pared Ay, dimanchesi, dimanchesi, dimanchesi. Pamba, que biribao, que biribao, paba pamba, que biribao, que biribao, paba pamba, que biribao, paba pamba, que biribao. Ay, talalala, y que se van y vienen, enganchas siempre las tienen, cuando yo ando en molineo, se toque tengo los poderes. Ay, a que no te atreves, choca conmigo, perrita, ponte uno con la ley, mueve lo que eso me cita. Rebátate y ponte bien sabrosa, que hoy te toca chupa, pero con la boca. Tú eres bien mala, bien puto, no hay morbosa, yo estoy flaco, pero de abajo roca. Pamba, que biribao, que biribao, paba pamba, que biribao, que biribao, paba pamba, que biribao, paba pamba, que biribao, que biribao, paba pamba, que biribao, que biribao, que biribao, paba pamba, que biribao, 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 Vamos a buscarla así, pa' ayudar de sacarla, pa' la 4-2, llévala, matala, y despatala, dame luz, freno yo, o freno a tú a buscarla, no te me guíes de buena más, que eres bien mala. Dale pa' acá, choca, 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 no quiero que te embale a la hora, es la verdad. Vamos a choca, 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 no quiero que te embale a la hora, es la verdad. Pamba, que piripao, de 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 piripao. Dime, dime, dime. Oye, F1 el control, Ramboman en la casa, y dale ATR. Siempre me levanto a las siete, a prender la mata, a limpiarlo fuerte, a prender la verde que tiene el ramillete. Y cuando me lo doy, me del piripipao. Y cuando me lo doy, me del piripipao. 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 Me del piripipao. Me del piripipao. Me del piripipao. Me del piripipipao. Me del piripipipipao. Dale, que tú tienes los metales, dale, que tú tienes los metales. La tírate fuerte, pero se rebala. Tú tienes lo tuyo, pero yo te doy la vara. Tengo una casa de campo, una mesa de billar. Siete cueros al día disponible pa' rapar. Medio paso de un tema y búscame par de pesos. Estoy harto de la olla y ya está lamiendo el hueso. Gente parisea que quiere de mi queso. Y si usted nos pone, túmbeme con eso. Tengo la cocoa de la verde. Tengo la cocoa de la blanca. Tengo la cocoa verde, blanca. Tengo la cocoa verde, blanca. Tengo la cocoa... Y cuando me lo doy, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy. Dale, que tú tienes los metales. Tengo los ojos rojos y loco por el humo, anoche fumé tanto que parecen dos bombillos de consumo. Y más con la malorna que me tope en la calle, me lo dio de una, pa' que no me vayé. Y más con la malorna que me tope en la calle, me lo dio de una, pa' que no me vayé. Ya mangué la planta y la cadena, tú lo que te enfadaste, yo en mujeres buenas. Tengo la cocoja de la verde, tengo la cocoja de la blanca. Tengo la cocoja de la verde, tengo la cocoja de la blanca. Tengo la cocoja verde, blanca, tengo la cocoja verde, blanca. Tengo la cocoja, 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 cocoja. Tengo la cocoja, cocoja, cocoja. Y cuando me lo doy, me doy, me doy, me doy. Ah, sí, Pablo Pidi. Tú te estás volviendo loco, eh. Yo me metí en una vaina que fascina, no sé si fue morfina o si fue heroína. Hachi o cocaína, pa' mí que fue un opio que trajeron de China. Yo me metí en una vaina que fascina, no sé si fue morfina o si fue heroína. Hachi o cocaína, pa' mí que fue un opio que trajeron de China. Hachi o cocaína, pa' mí que fue un opio que trajeron de China. Colomeando todos los puntos que aparecen en la esquina. Romo, perro y moli, pa' mi vaso. Pila de menores, pa' buscarme un caso. Cuando caiga preso, tú escucharás la historia. Pusieron una casecita en la victoria. La mujer es visitándome a mí, los policías quillao y yo feliz. La mujer es visitándome a mí. Ella es pa' acá, pa' que sienta la morfina. Ella es pa' acá, pa' que sienta la morfina. Ella es pa' acá, pa' que sienta la morfina. Yo tengo la garganta que rechina y win roll a 3 gramos en un feeling de China. Me voy a liquidar con la vecina y voy a romper un kilo que tengo en la cocina. Yo sé que la rumba te fascina. Ella es pa' acá, pa' que sienta la morfina. Yo sé que la rumba te fascina. Ella es pa' acá, pa' que sienta la morfina. Ella es pa' acá, pa' que sienta la morfina. Música Pablo Piri. Baje con el canelo. El maniático. Canelo. Eo. Eo. Party. Eo. Vamos al perreo. 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 Andy Jep poverty. Eee. Eo. 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 ¿Cómo tú me vas a decir que tú me vendiste creepy? Ojalá tú me vendas Giovanni Polanco, la banda real. Yo no tengo a ver con eso. Lo importante es que la nota suba. Que, 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 que suba. Mami, dale pa' acá porque te quiero ver. Y muéveme ese culo pegado de la pared. Ella tiene unos perros combinados con colales. Y tráeme un hijo al rey que ella lo va a prender. La calle está caliente como la nieta de Papín. Y los ojos del color del chapulín. Esto está prendido como a las 12 están los sin. Los motores lavajitos ya andan clean. Están en mi tolin. Chibero moca con el discrim. Los viciosos por su droga te pegan un colín. Te sacan del barrio en un patín. Los menores en la favela como si fuera Brasil. Con los ojos chinos y una otra pa' nota. Me robo pilas de gata si la nalga le rebota. Solo vaina laja, mami chula con bota. El que manga bagre en la cara se le nota. Lo tengo rojo, rojo, culpa de la nota nota. Lo tengo rojo, rojo, dime si se nota nota. Lo tengo rojo, rojo, culpa de la nota nota. Pásamelo lente o échame la gota. Lo tengo rojo, rojo, culpa de la nota nota. Lo tengo rojo, rojo, dime si se nota nota. Lo tengo rojo, rojo, culpa de la nota nota. Pásamelo lente o échame la gota. Tengo rojo, tengo rojo, tengo rojo, tengo arrebao. Tengo rojo, tengo rojo, tengo arrebao. Tengo rojo, tengo rojo, tengo arrebao. Tengo rojo, tengo arrebao. Rojo tengo, rojo, arrebao. Rojo tengo, rojo, arrebao. Rojo tengo, rojo, tengo arrebao. Arrebao. Nunca jaraka. Siempre de goi la glue. Tráeme la vaina. De la com porco azul que me denota. Como si fuports ni azul. Te pecan cuerno como el toro les bulls. ya nunca jarakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Tengo rojo, tengo rojo, tengo rojo, tengo arremarrao. Tengo rojo, tengo rojo, tengo arremarrao. Tengo rojo, tengo rojo, tengo arremarrao. Rojo, tengo rojo, tengo arremarrao. Rojo, tengo rojo, tengo rojo, tengo rojo. Day you have me not class tomorrow. Yo ando con la Mari y con la Juana en la mochila. Los tigueres me bosean que esa malata de pinga. Me la fumo en la terraza, me la fumo en la cocina. Y si el humo se despeja, te invito a la vecina. Me llaman la policía que la hoja está prendida. Y le dieron un compasso con la Juana y la María. El teniente hizo mueca, dijo que estaba bucía. Bota esa maldita mierda, coge esta que es la mía. Con la Mari. Day you have me not class tomorrow. Con la Mari. Ay, con la Mari. Con la Mari. Con la Mari. Con la Mari. Llegó la que la pone, la que engrifa todos esos cueros. Desde que me ven llegando, corre flasor en un vuelo. Dale, apúntame esa nota con la Mari y me lo esmero. Si la Juana se me olvida, ya mi cuenta bajo en cero. Llegamos a la terrenal con los ojitos chinis. De un pari que tenía, que estaba bebiendo pico. Amanecimos en una villa, esa maná de pito a pito. Y si tú quieres fumar, ven, dale, que te invito. Llegamos a la terrenal con los ojitos chinis. De un pari que tenía, que estaba bebiendo pico. Amanecimos en una villa, esa maná de pito a pito. Y si tú quieres fumar, ven, dale, que te invito. Day you have me not class tomorrow. Con la Mari. Ay, con la Mari. Ay, con la Mari. La Mari me tiene nota, la sasa pa' rematar. Yo me pongo chivirica cuando me hablan de quemar. Porque yo lo prendo aquí, porque yo lo prendo allá. Cuando yo lo quemo entero pa' buscar, se me da. La Mari me tiene nota, la sasa pa' rematar. Yo me pongo chivirica cuando me hablan de quemar. La Mari me tiene nota, la sasa pa' rematar. Yo me pongo chivirica cuando me hablan de quemar. Con la marihua Con la marihua Con la marihua Con la marihua En Zaza van a tener que ponerse unos partidos Pa' que me caigan atrás Féate y pa' pa' Pómelo pa' atrás Quiero que ponga esa nalga a vibrar Muévete duro, maduro, mamá Acuérdate que no me puede cobrar Tú tienes esa cata cuando yo bato la paga Y mi cuarto yo lo tengo pa' gastar Muéve ese estudo pero muévemelo duro Eso no hay chaca, placa, placa, placa Maldito cuero Maldito cuero Muévete como si fuera un cuero Maldito cuero Maldito cuero Muéveme, 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 muéveme Muéveme, ese culo bellaca Soy tu Big Papi, el que te la saca Date de cuenta que soy tu pilón Ven, dale, machaca, machaca, machaca Dale, morena, que yo soy tu punta El que tiene de oro la punta El que tira la flecha y la clava El don de la punta Dale, machaca, 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 machaca Maldito cuero, cuero. Maldito cuero, cuero. Maldito cuero, cuero. Maldito cuero, cuero. Muévete como si tú fueras un cuero. No estamos en amor, el dinero es primero. Se juntan saco de tigueres. Al matadero de cuchara, a subirle hasta el cielo. Es que tenemos un piquete bacano. Por eso la mami todas las desgranamos. Dale hasta abajo que tú me temanos. Veo bonita aquí la depuramos. Me dijen que tú eres un cuero de los que están en España. Boca con el ron, no te gusta la champaña. Te pegué la botella porque tiene mala maña. Y tu sueño, hey, te echa pía para España. Te gustan los grisos, la mujer y los rías. Tu cuerpo lo vende, lo renta y lo alquila. Me dijeron que en la cama tú sales cara. Porque la cintura la mueve como Shakira. Porque la cintura la mueve como Shakira. Porque la cintura la mueve como Shakira. Mueve ese culo que tú eres una fiera. Dale bien duro que nadie te venza. Como si por move esa nalga dirán recompensa. Mueve ese culo para atrás, dale ven para acá. Enseña esa nalga y ponla vibra. Tra, 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 tra. Enseña esa nalga y ponla vibra. Enseña esa nalga y ponla vibra. A, 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 a. Muévete como.